Pero vuelves por las noches Y no llegas a dormir Y no sabrás que pudiera tener ¡Uy qué feliz, uy qué feliz! Pero como dicen que ya probará Ya de venir, ya de venir ¡Claro sí fue! Muchas gracias Muchas gracias a la señora de Jorge, Gastón, Dayana Y Valentín, el nieto Valentín Y Margarita y Nicolás Margarita, la bomba de Susana y Nicolás, su hijo Bueno, fíjense qué hermosa imagen El reconocimiento para Jorge Cortés y Susana Bombayos Los padrinos del Ballet Municipal Integrate Agradecemos Por el compromiso y el amor con el que trabajás a diario La garra que le pones es admirable Siempre estás en todos los detalles Tratando que todos los bailarines y la familia se sientan cómodas Puedan participar Buscando las mil y una formas de que todos estemos bien Gracias Silvina Como siempre decís Vamos por más Acá hay estampas nativas E integrarte para rato Bueno, muy bien Entonces El reconocimiento de parte de la Comisión para Silvina Que por supuesto es el alma mater Que con su fuerza Y a pesar de todo Porque han sido tiempos difíciles Algunos Ella siempre le metía garra Y se sostenían mutuamente La Comisión Y vos Mirá que lindo ramo lo estás Ya se escucha Y no te manda un mensaje El querido de un violín Con sus locos Vaya mambo Hay promesas que cumplir Grande adhesión Su corazón Abrazado Y igual que estoy ¡Gracias! Estúma y carnaval Ellos alegres A iros a san bailar Ellos se hacen hilachas De tantos a batear Ellos se hacen hilachas De tantos a batear Que pasen así llenas Tampoquista no irá a vencer Toda santa de riestas ¡Gracias! 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 Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros ¿Por qué me han pagado más? Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros ¿Por qué me han pagado mal? Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor